...y las zonas justifican el apoyo a las enmiendas del Partido Popular en la proposición de ley de reforma de la Ley 684 del presidente y el Consejo de Gobierno que impiden la reforma de la misma. Gracias, señorías. Señor presidente. Señor diputado, déjeme hacer dos consideraciones. La primera es que usted parece, por la pregunta, dirigirse al presidente del Gobierno o al Gobierno en relación a esta decisión que, desde luego, apoyo íntegramente, pero que corresponde, sea usted un poco más útil, al grupo parlamentario. Y, en todo caso, en relación a la retirada, no debería preguntármelo a mí, sino a Izquierda Unida, que es el dueño de la iniciativa. Le recuerdo que es una proposición de ley y una iniciativa en la que se incluyen más cosas que la ley de elección del presidente, como, por ejemplo, la limitación de mandatos, el estatuto de los expresidentes. Luego, otros son los que han decidido retirar la ley. Señor Prendes, tiene la palabra. Bueno, respecto a lo primero, en fin, era por abreviar y por ir directamente a la cuestión, porque no tengo ninguna duda que usted, además de presidente, es el secretario general de la Federación Socialista Asturiana y no tengo ninguna duda que esa decisión del Grupo Parlamentario Socialista cuenta con su beneplácito y con su apoyo, ya lo he dicho ahora. Por lo tanto, en fin, no dejémonos de cuestiones, digamos, formales, porque en realidad entiendo, o si no es así, pues, en fin, adviértalo, adviérta que no está en sintonía con su grupo parlamentario. Y sobre la segunda cuestión, mire, la cuestión no es menor, porque en esa ponencia, al menos hasta que entramos a la ponencia, había cuatro grupos parlamentarios que estábamos dispuestos a impulsar la reforma en un sentido determinado, o al menos así se había manifestado en la toma en consideración, en la comparecencia de los expertos en esta Cámara del 5 de mayo y en la misma formulación de las enmiendas, que iban en una línea determinada, hasta que la ponente del Partido Socialista cambió el sentido de su apoyo a la ley y pasó a apoyar unas enmiendas del Partido Popular que eran absolutamente claras. En este sentido, sí tengo que agradecer la claridad del Partido Popular. El Partido Popular votó en contra en la toma en consideración. El Partido Popular no quería que se reformase la ley de elección del presidente y, por lo tanto, formuló unas enmiendas para que todo quedase exactamente igual que estaba. Pero ustedes votaron a favor de la toma en consideración. Este ya es un asunto, en fin, recurrente. Esto ya ha pasado en otra ocasión aquí. Y no es un asunto menor tampoco, porque, mire, esto se trataba básicamente de sacar a Asturias de la excepcionalidad en la que vivimos, en un asunto importante, como es el de la elección del presidente del Principado. Somos una auténtica isla, una excepción democrática en el conjunto del país, en todas las comunidades autónomas e incluso en la elección del presidente del Gobierno de España. Sí, porque el País Vasco ha modificado el reglamento de la Cámara Vasca para permitir una cosa sencilla que forma parte, digamos, del patrimonio de todos los diputados, como representantes de los ciudadanos que somos, que es la posibilidad de decir que no, la posibilidad de votar que no a un candidato con el que no estamos de acuerdo o que no nos gusta. Es decir, el único sitio del país donde eso no se puede hacer, en el caso de que hay un único candidato, es en Asturias. Es la única excepción, una excepción democrática absoluta, como le digo. Y eso, aparte de impedir el ejercicio de un derecho básico de los diputados, yo creo que introduce determinados problemas, determinadas debilidades en nuestro sistema democrático. El primero de ellos, evidentemente, que propicia gobiernos débiles, y aquí los hemos conocido en Asturias durante mucho tiempo, los hemos conocido, induce efectivamente a que el Gobierno pueda permanecer sin contar con la confianza explícita de esta Cámara. No necesita la confianza explícita de esta Cámara, que es tanto como decir que no necesita la confianza de los asturianos. Sí, es así, sencillamente, con que sean más votados, aunque esos votos que obtenga sean muy pocos, con sus propios votos, los propios votos de un único grupo parlamentario, se puede gobernar en Asturias, sin contar, ya digo, con la confianza explícita de esta Cámara. Se trataba, precisamente, de sustituir el sistema de elección por un sistema de investidura, homologable, ya digo, con el conjunto del país, con el conjunto del parlamentarismo, digamos, de corta anglosajón, normalizado. Un parlamentarismo positivo y no un parlamentarismo negativo, que es el que existe aquí, por el cual, ya digo, que se permite que haya gobiernos que no tienen la confianza de la Cámara. Genera una ficción de estabilidad, una absoluta ficción de estabilidad, porque confunde la capacidad de que alguien ostente el título de presidente del Gobierno con la gobernabilidad. La gobernabilidad, a mi modo de ver, es otra cosa. Es la capacidad de desarrollar un programa de gobierno, la capacidad de hacer política, la posibilidad de tomar decisiones y no esta falsa ficción de estabilidad en la que estamos ahora inmersos en Asturias, porque usted no tiene la confianza de esta Cámara. La tuvo en su momento, pero yo creo que ahora mismo no la tiene, como no la han tenido otros presidentes en esta. Y esa debilidad de las instituciones, en un momento como este, no nos parece que sea lo más adecuado. Y, además, mire, hace falta claridad en los pactos, en los acuerdos. Yo soy favorable a los acuerdos y a los pactos, y usted mejor que nadie puede acreditar eso. Y creo que vamos a un escenario de necesidad de acuerdos, pero tendrán que ser pactos claros, explícitos y de cara a ciudadanía, que los conozcan los ciudadanos y no los pactos vergonzantes por debajo de la mesa que día a día vemos aquí en esta Cámara. Y que yo no sé si usted aventura, aventura, que es el escenario que vamos a vivir en Asturias a partir de las próximas elecciones. Pero, en todo caso, me parece que es un escenario absolutamente indeseable, al menos para nosotros. Queremos gobernabilidad y no simplemente gobierno. Gracias.